Son aproximadamente las 23 y 25 del viernes, el quinto día de la toma del crimen de pendiente. Acá por empezar, Mojoba ha atrevido a tocar el show. Vamos a trabar la puerta para la seguridad de todos los jóvenes. Bienvenido a colaborar. Si se van, ya no vuelven. A ver, que veas por acá.